Un juzgado guatemalteco ordenó la extradición a Estados Unidos de Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, para ser juzgado por lavado de dinero en un caso vinculado con la firma brasileña Odebrecht. La decisión del Tribunal Tercero de Sentencia Penal del Organismo Judicial Guatemalteco tuvo lugar después de que Martinelli Linares entregara un memorial en el que aceptaba su extradición de manera voluntaria. El hijo del expresidente panameño fue detenido en julio de 2020 en Guatemala junto a su hermano Luis Enrique Martinelli Linares, cuya extradición también ha sido avalada por la justicia del país centroamericano, por lo que será cuestión de días o semanas para que sean trasladados a Estados Unidos. El Ministerio Público recordó que Martinelli Linares está acusado de ingresar 19 millones de dólares a cuentas de bancos estadounidenses, donde se realizaron diversas transacciones de un supuesto soborno original de 28 millones de dólares. Ricardo Alberto fue arrestado junto a su hermano el 6 de julio de 2020 cuando intentaban viajar a Panamá en un avión privado tras casi un año en paradero desconocido. La aprehensión se llevó a cabo a solicitud de Estados Unidos y desde entonces los hermanos se encuentran en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala en el noreste de Ciudad de Guatemala.